Muy bien hermanos, quiero contarles un poco la experiencia, cómo nace que la organización del interclima se pueda realizar en Cusco. El 26 de marzo nosotros ya habíamos instalado, ya reinstalado lo que es el Consejo Regional de Cambio Climático. Y ese día nuestro presidente estuvo presente con nosotros para juramentar a todo este Consejo Regional, donde están más de 60 instituciones relacionadas públicas, privadas y sociedad civil al cambio climático. Y ese día estuvo representante del Ministerio del Ambiente y lanzó la propuesta. Y es así que durante todo este tiempo se viene trabajando arduamente para llevar a lo que hoy día es el interclima nacional aquí en la ciudad del Cusco. Muy bien, yo les voy a contar un poco la experiencia de cómo nace esta institucionalidad relacionada a lo que es el cambio climático y cómo en el Cusco venimos trabajando arduamente por posicionar medidas de adaptación, de mitigación, para que podamos tener un resultado. Lo más importante es que no solamente es que vivimos en ecosistemas muy vulnerables, sino que también tenemos una población en zonas altas, en zonas altoandinas, en zonas andinas, en zonas amazónicas, que lamentablemente son los más vulnerables y los más expuestos. Por ellos es que tenemos que trabajar, porque parte del ecosistema es el hábitat de donde vivimos nosotros y es donde tenemos que tener la tendencia y los proyectos que luego puedan ser importantes para mover sus indicadores por la alta vulnerabilidad que ellos tienen. Muy bien, entonces, gestionando juntos el cambio climático en la región del Cusco, también nace como iniciativa de una autoridad regional ambiental. Ya no somos solamente la gerencia de recursos naturales, ahora somos una autoridad que refrenda lo que es la conservación de los recursos naturales a nivel de toda la región. Muchos de ustedes que están presentes aquí, los que son de Cusco, jamás de repente han conocido que existía una gerencia de recursos naturales. Ahora somos una gerencia, pero somos autoridad y posicionados sobre las demás direcciones y sobre las demás gerencias. Y ya han asumido de que tenemos en el Cusco una nueva autoridad regional ambiental. Y también los entes adscritos del Ministerio también se han sumado a este esfuerzo. Muy bien, yo les voy a hacer entonces la presentación relacionada a lo que es la gestión del cambio climático en la región del Cusco. Muy bien, tenemos evidencias, tenemos claramente una región, una de las regiones con una alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Y ya hemos vivido estragos, recordemos que en el año 2010 hemos pasado lluvias intensas, en años anteriores hemos tenido procesos de desglaciación que han generado algunos desastres naturales. Y entonces estamos muy expuestos y estas evidencias se muestran claramente el día a día en los efectos de lo que es la desglaciación. Pero no solamente es eso, recordemos que entre los años 1970 y los años 2010, el retroceso glaciar, documento importante de la Autoridad Nacional del Agua, nos dice que el Vilcanota, en la cuenca del Vilcanota tenemos una desglaciación del 33%, en la cuenca del Urubamba, del Vilcabamba, en la Raya. Y es así que durante 40 años las temperaturas se han ido incrementando, por tal motivo entonces tenemos los procesos de desglaciación. Temperaturas que oscilan entre 0.4 y 1.6 grados centígrados, que hacen una variabilidad de los ecosistemas en la región del Cusco y por los microclimas que tenemos. También recordemos que dentro de estos impactos, también uno de ellos que estamos viviendo actualmente en la ciudad del Cusco y en toda la región, es el incremento de los incendios forestales. Ya lo mencionó el presidente en la mañana, tenemos un proyecto de inversión pública para equipar, por ejemplo, la compañía de bomberos y trabajar arduamente en lo que es sensibilización y educación ambiental para evitar estos incendios forestales. Hemos tenido en el Cusco más de 250 incendios y los que vivimos aquí, claramente varios días hemos visto incendios en la zona de San Jerónimo, en la zona de San Sebastián, en la zona de Zaya, cercano también al señor de Huanca. Entonces, tenemos mucha exposición por el tema del incremento de las temperaturas y por los veranillos que hemos tenido y en algún momento por la falta de lluvias y eso ha incrementado la probabilidad de que se den estos incendios, más allá de todos los efectos que tenemos. Asimismo, también tenemos la ampliación del rango térmico en el Cusco, en provincias altas como Canas, Canchis, Espinar y Chumbivircas, disminución de las precipitaciones pluviales en zonas altoandinas, la reducción de casi 12 milímetros por año, por metro cuadrado, cambios en la temporalidad de las lluvias y ustedes saben que eso también hace un cambio en el tema de las estaciones y en el cambio del tema de los cultivos. Asimismo, variación del régimen de precipitaciones y otros aspectos más relacionados a la mayor intensidad de eventos climáticos extremos que tenemos, como las heladas y las sequías en algunas zonas. Y esto por la variabilidad de ecosistemas y microclimas que tenemos en la región. Muy bien, asimismo, recordemos también en algunas ciudades hemos tenido también el incremento de precipitaciones. En el año 2010, recordemos, el río Huatanay se desbordó haciendo casi desaparecer al centro de poblado de Huacarpay. Recordemos lo que hemos vivido en su momento, aquí hemos pasado lluvias muy intensas en el año 2010 y así cada año van generando algunos efectos. Entonces, creo que en este tema relacionado a los impactos, como la reducción de los glaciares, el desprendimiento de bloques de hielo, que son los que han generado algunos desastres, como en el año 98 en algunas zonas, el mismo Chicón que está con mucha vulnerabilidad también para generar un deslizamiento, el incremento de los incendios forestales, la disponibilidad del agua que poco a poco va reduciéndose, el aumento de la frecuencia de heladas y friajes, variabilidad de distribución de las lluvias, mayor sensación de calor, como hemos vivido estas últimas semanas, alteración de la temporalidad de vientos, como ha pasado en Santa Teresa, por ejemplo, hace muy poco, migración altitudinal de cultivos, que eso genera una variabilidad también en la producción agrícola, y el incremento de plagas, como la mosca de la fruta que tenemos en la zona de la convención, y son efectos que ya los venimos viviendo. Pero más allá de ver toda la problemática, este fue el momento en que se decide, el presidente asume de que podamos realizar el interclima en la ciudad del Cusco, y desde ahí tenemos un compromiso entonces de nuestra autoridad. Pero bien, si ya sabemos los problemas, y sabemos que la gente está cansada de escuchar problemas, nosotros tenemos una gerencia que somos muy propositivos, vamos para adelante con el tema de soluciones, más allá de escuchar problemas, y en ese marco nos hemos puesto en la Autoridad Regional Ambiental del Cusco, que se ha venido trabajando, no solamente como gerencia, sino como Consejo Regional de Cambio Climático, con el apoyo del programa de adaptación, con el programa de PAJ, con quien se viene trabajando arduamente en este tema. Uno es el tema de la institucionalidad, generar una institucionalidad que te demande tener el compromiso de las instituciones públicas y privadas, y es así que en su momento se genera la Unidad Operativa Regional de Cambio Climático, donde están muchas de las instituciones propias del gobierno regional. ¿Cómo podemos conseguir presupuestos si no incluimos, por ejemplo, la gerencia de planeamiento, a la gerencia de infraestructura, a la gerencia de desarrollo económico, a la gerencia de desarrollo social, y a todas las direcciones? Era el momento oportuno, porque también ese año se estaba generando lo que es el Plan de Desarrollo Regional Concertado, y los que sabemos de inversión pública y los que sabemos de presupuesto participativo, todo proyecto tiene que estar en el Plan de Desarrollo Concertado, y ahí fue fundamental este equipo que se conformó de la Unidad Operativa Regional de Cambio Climático. Y así luego se tiene el Grupo Técnico Regional frente al Cambio Climático, liderado también no solamente ya por instituciones públicas, sino también ya ingresan las instituciones privadas y también la sociedad civil organizada, de tal manera que ahora tenemos muchas de las instituciones que el día de hoy, han visto ustedes, luego van a ver en los stands, son aquellos de la inversión privada, ONGs, que le han dado mucho más impulso al tema del cambio climático. Y sobre todo liderar el proceso de la conformación y elaboración de la estrategia regional frente al cambio climático. Este documento ha sido tan importante porque se tiene que tener la posibilidad de encontrar implementación, adaptación, mitigación, y darnos cuenta de que podemos tener un documento que pueda regir los destinos y priorizar qué hacemos en la región del Cusco. No va a ser la misma estrategia que en la ciudad de Arequipa, que en la ciudad de Tacna, que en la ciudad de Piura, cada región tiene su propia estrategia regional frente al cambio climático. Y fue impulsada en su momento. Y luego tenemos el Consejo Regional de Cambio Climático, donde están más de 60 instituciones que le dan realce a lo que es enfrentarnos al cambio climático. Y también tenemos dentro de esto, incluso el día de ayer, se dio el lanzamiento del programa de proyecto Glaciares 513, ahora Glaciares Plus, una segunda etapa, donde su prioridad es trabajar también el tema de los glaciares en la región del Cusco. Y tuvo como piloto en una primera etapa, trabajar el tema de Santa Teresa, por lo que ustedes ya saben en el momento qué pasó. Y ahora se va a trabajar en la cuenca del Vilcanota Urubamba. Significa entonces que también tenemos una plataforma regional de glaciares, porque este año que viene estamos generando en el Cusco la unidad de glaciología de la región del Cusco, así como se tiene, por ejemplo, en la ciudad de Huaraz. Entonces, se ha generado institucionalidad, es decir, el compromiso de todas las instituciones, más de 60 relacionadas a lo que es el cambio climático. Muy bien, y dentro del marco de la institucionalidad, esto no significa juntar a un grupo de profesionales, sino que también se tiene que tener algún documento que lo norme, que lo reglamente. Y para la unidad operativa salió una resolución ejecutiva regional, en el año 2009, ya buen tiempo que se viene trabajando, el grupo técnico regional, también con ordenanza regional, la estrategia también con una ordenanza, la número 020 en el año 2012, y el Consejo Regional de Cambio Climático, el año 2014, reconocido por una ordenanza regional. Significa que tiene carácter de ley la institucionalidad que se ha generado en la región del Cusco, de tal forma que las instituciones públicas y privadas y la sociedad civil se sientan respaldadas por un documento, porque tiene que tener su libro de actas, tiene que tener su documento, su marco normativo, y son los que han llevado a cabo todo este proceso hasta este evento tan importante relacionado al interclima. Muy bien, entonces este es el sello del Consejo Regional de Cambio Climático. Otro punto importante, es como les mencionaba, que este Consejo Regional de Cambio Climático y este grupo técnico, la institucionalidad que se ha generado, ha podido promover, elaborar en muchos talleres, no solamente en la región del Cusco, sino también a nivel provincial, la elaboración de la estrategia regional de cambio climático, reconocido por una ordenanza, que no solamente es un documento que está ahí empapelado y está ahí simplemente por hacerlo, no, tiene un plan de implementación, significa entonces que tiene también tareas concretas para poder ejecutar, tiene un plan de monitoreo y evaluación, saben ustedes que muchas veces se implementan planes, pero pocos son los que se evalúan, y ahí podemos decir qué indicadores se han podido mover o qué cosas se han podido avanzar. Tiene una línea de base, es decir, de dónde partimos, un diagnóstico para poder tomar en cuenta las prioridades y un plan de fortalecimiento de capacidades, porque es verdad que cuando salimos y conversamos con un poblador que es el cambio climático, de inmediato te dice, está haciendo más calor, está haciendo mucho frío, está lloviendo, pero necesitamos fortalecer capacidades, no solamente de la población, sino de las nuevas autoridades. Lo bueno que tenemos un presidente regional que está muy sensibilizado, pero también son los gerentes, también son los directores y son los demás funcionarios que muchas veces son los que tienen que tomar algunas decisiones, porque el cambio climático es transversal. Asimismo, una estrategia de comunicación, que se ha venido trabajando con la red de comunicadores ambientalistas de la región del Cusco, que también tienen una tarea muy ardua en el tema de sensibilización y educación ambiental. Y hay algo que ustedes también deben de visitar constantemente, es una plataforma de información ambiental. Ustedes entran al Google y ponen Ciar Cusco y automáticamente pueden enterarse de todo lo que tenemos de información relacionado al cambio climático. Y el objetivo fundamental es la respuesta que podamos dar ante los efectos del cambio climático orientados a prioridades de acción a nivel regional. Pero muy bien, puede parecer una estrategia, tiene un plan de implementación, pero debemos de aterrizarlo también en actividades y proyectos que luego se los voy a mencionar. Entonces, esa es la estrategia trabajada a nivel de la región del Cusco. Muy bien, asimismo tenemos políticas públicas. No solamente es institucionalidad, elaborar instrumentos de gestión, sino también las políticas públicas. Como por ejemplo, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, los que conocemos de gestión, ustedes saben el tema del SNIF, se tiene que trabajar netamente un tema ahora de gestión de riesgos y se toma en cuenta el cambio climático para tomar algunas decisiones en la formulación y ejecución de proyectos. Lo mismo en el Plan de Desarrollo Regional Concertado, como se los decía. Fue tan oportuno conformar esta UO regional que lo que se llega a lograr es que se involucre el cambio climático en el Plan Regional de Desarrollo Concertado, es decir, el que guía los destinos del desarrollo regional y tiene componente de cambio climático. Y para un gerente de recursos naturales, de la Autoridad Regional Ambiental, se nos hace más fácil el trabajo en temas de proyectos o actividades cuando ya lo tenemos plasmado en un documento base que guía los destinos de la región del Cusco. Se tiene la estrategia regional, la estrategia de seguridad alimentaria, el calendario agrícola varía y entonces la dirección de agricultura también forma parte y tiene esta estrategia de seguridad alimentaria. Estrategia regional de biodiversidad. Hay movimiento de especies de flora y de fauna que generan una variabilidad en el ecosistema y en sus hábitats. Por tal motivo es necesaria su elaboración y en ese trabajo también está la gerencia. Acuerdo por el Cusco, los postulantes a la presidencia regional han firmado el acuerdo por el Cusco donde uno de sus componentes principales es el tema de cambio climático, gestión de riesgos y desastres. Y entonces es un documento firmado por nuestro presidente regional y por ahí también tenemos el compromiso de todo lo que venimos trabajando. Y aportes de la experiencia regional para la incorporación de gestión de riesgos en los proyectos. Es importante que el Ministerio de Economía y Finanzas se dé cuenta, en la mañana escuchábamos que a nivel nacional en el tema de cambio climático se ha podido ver que casi el 17% del PBI ha sido prácticamente para solucionar problemas relacionados al cambio climático. Entonces es una millonada de plata. ¿Por qué? Entonces el MES se ha dado cuenta que es importante tener en cuenta que el cambio climático puede introducirse y existe una guía para este tema relacionado a la gestión de riesgos y desastres. Muy bien, eso fue entonces lo que corresponde a políticas públicas y decisiones que se han tomado a nivel de instituciones y documentos normativos. Pero también está el fortalecimiento de capacidades. Y aquí es un tema multidisciplinario, es un tema de muchas instituciones, se han generado diplomados en la universidad, en la UNSAG, y no solamente es la UNSAG, ahora la Universidad Andina incluso tiene un doctorado en temas ambientales, la Universidad Nacional San Antonio Abad también tiene maestrías relacionadas a cambio climático, y han existido varios cursos relacionados a este tema. Fortalecer capacidades para la toma de decisiones, porque si uno conoce, realmente puede saber cómo aplicar los conocimientos y los procedimientos que luego puedan incurrir en un tema de adaptación o mitigación al cambio. El diplomado en glaciares también que se ha realizado, las maestrías en cambio climático en la USAG, el interclima regional, que también se llevó a cabo en 2012, 2013, los proyectos de inversión pública en gestión de riesgos, ya lo escucharon ustedes al presidente regional, el proyecto de Río Guatanay, es un proyecto de gestión de riesgos para su encauzamiento, el proyecto en Taray, el proyecto en Surite, los proyectos del Plan Meris, los proyectos de cosecha y siembra de aguas del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, los proyectos de la Gerencia de Recursos Naturales, en cuanto se refiere al programa regional forestal de 70 millones de soles, 40 millones de plantones para estos tres años. Entonces, ya no es un mito el tema de ideas de proyectos, ya son proyectos para comenzar a ejecutar y en este marco. Y los apoyos relacionados por las diferentes instituciones. Bueno, en cuanto a investigación, se tienen más de cinco estudios regionales, cinco estudios biregionales, relacionados al tema de cambio climático, la agenda de investigación regional. Hace muy poco el Consejo Regional ha aprobado con ordenanza regional la agenda de investigación, donde un componente no solamente es el tema social, el tema económico, sino también es el tema ambiental. Es decir, tenemos ya en nuestra región una agenda que guía los destinos de qué debemos investigar y además de eso, el tema de qué vamos a investigar conjuncionado con las universidades de toda la región. Y esto es importante porque también va a ser un insumo para los nuevos jóvenes investigadores que quieran trabajar el tema relacionado a cambio climático. Y también se tienen varias tesis relacionadas al tema en investigación. Incluso el día de ayer y el día de hoy, aquí está el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares. Y si alguno de ustedes participó en el lanzamiento de la segunda etapa, se va a generar en el Cusco, como se le mencionaba anteriormente, la unidad de glaciología. O sea, en el Cusco vamos a tener una unidad del tema de investigación en glaciares. El día de hoy estoy viniendo a mí de una reunión con los representantes del Instituto y vamos a tener entonces, por fin en el Cusco, ayer escuché, son 677 glaciares en la región. Y son muy pocos los que han sido monitoreados. Y entonces tenemos ahí porque es el principal fuente de recurso hídrico de nuestra región. Entonces, en investigación también se han hecho avances. Y en el tema de información, esta foto fue cuando se firma también el acuerdo regional y entonces se le informó a los candidatos a la presidencia regional de lo que se tiene trabajando en cambio climático. Y esto tomó un arduo trabajo, el programa de adaptación de cambio climático, el PAG, para poder informar estos temas. Bueno, en información también tenemos tenemos el CIAR, el Sistema de Información Ambiental Regional. Visiten la plataforma, entren al web y puedan ver todo lo que viene trabajando la gerencia de recursos naturales, el fortalecimiento del CENAMI, las campañas de comunicación, las campañas de sensibilización, información y conformación de equipos técnicos. Tenemos, por ejemplo, dentro de la plataforma del CIAR, la RAI, la Red Ambiental Interuniversitaria de la Región del Cusco, donde están 10 universidades de aquí de la región, muchas de ellas asentadas aquí y con los cuales también vamos a trabajar con mucha fuerza el tema de información. Asimismo, nosotros vamos a entrar ahora al toque del tema de inversión y esa foto que ustedes acaban de ver es una de las fotos que tenemos relacionada a lo que es un vivero forestal tecnificado. Estamos produciendo en un proyecto forestal para la región, para la provincia del Cusco, nada más que un millón doscientos mil plantones. En viveros tecnificados en la zona de Guayapampa, en la zona de San Jerónimo. Viveros tecnificados que nos van a dar el soporte para generar mitigación del cambio climático. La región, como les decía, tiene un programa de 70 millones. En las 13 provincias vamos a instalar viveros tecnificados para mejorar la producción de plantas nativas y también de algunas plantas como el pino. Ese es nuestro vivero en la foto que se acaba de mencionar. Entonces, en inversión pública, ya se los había mencionado, tenemos proyectos, pero ya no son ideas de proyectos, son proyectos viables y muchos de ellos con expediente técnico. Cuando uno va al Ministerio de Economía y Finanzas o cuando yo tengo que conversar con el presidente o el gerente general o el de planeamiento, yo ya no le puedo llevar una idea, yo tengo que llevarle proyectos viables y ustedes saben que en el marco del SNIF es muy importante un proyecto viable y que luego comencemos a elaborar expediente técnico y ahí recién toma el dinero. Entonces, tenemos el presupuesto para que el próximo año podamos trabajar proyectos como por ejemplo proyectos de forestación en las 13 provincias. Son 40 millones de plantones que vamos a producir en las 13 provincias. Estamos hablando de un programa de áreas de conservación regional. Los que todavía no tienen conocimiento, Choquequirao. Hace poco hemos tenido un tema problemático relacionado a un decreto legislativo en el Cusco el 1198 que ha sido derogado. El gobierno regional administra el área de conservación regional Choquequirao y tenemos un proyecto de inversión pública sino que facilidades le vamos a dar al turista valorizado en casi 9 millones de soles, 9 millones 800 mil. Tenemos un proyecto para el Ausangate. Saben ustedes muy bien que hace poco han venido a los pablitos por el tema de la Ausangate. Y también tenemos un proyecto de inversión pública para también sacar toda esa minería informal que está en la zona, el Urusaigua. Tenemos en ejecución un proyecto Tres Cañones, los que han escuchado en Suicutambo y en Espinar. Tenemos un proyecto para comenzar a ejecutar Lucre Huacarpay y recuperar el humedal, así como un humedal urbano como es el de Patapata. Entonces, ya no podemos solamente generar ideas. La gente está cansada de las ideas. La gente quiere proyectos de inversión pública y cómo vamos a utilizar la plata del canon. Y no sólo eso, también tenemos un proyecto para el tema de equipamiento y el monitoreo de glaciares. Más o menos un millón doscientos mil para el equipamiento y comenzar a monitorear nuestros glaciares y crear la unidad de glaciología. Entonces, pero no solamente la gerencia de recursos naturales. Vuelvo a repetirles, está el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, siembra, cosecha de aguas, gestión de riesgos, son proyectos en ejecución. El Plan Meris con represamiento y irrigación, la dirección de agricultura. Entonces, el gobierno regional viene trabajando arduamente en adaptación y mitigación del cambio climático. Pero, algo que quiero decirles, no es sólo el gerente, no es sólo el presidente, es todo un equipo de la gerencia de recursos naturales. Somos casi setenta profesionales que en estos momentos nos encontramos en la gerencia. Y entonces, el trabajo es arduo. Estamos posicionando la autoridad regional ambiental, pero tampoco estamos solos. Por ejemplo, el Consejo Regional de Cambio Climático, muchas instituciones que han hecho posible este interclima. Un requisito fundamental que nos pedían el Minam era conseguir el local. Y ese presupuesto sólo ha sido con gestión del Consejo Regional de Cambio Climático. Y toda la gente que ven ustedes ahí son todos aquellos trabajadores de la gerencia de recursos naturales y algunos que están faltando, incluso yo no estoy en la foto ese día, y algunos compañeros más y algún equipo fuerte de educación ambiental y fortalezas que tenemos a nivel de toda la gerencia. Pero, ¿cuál es lo importante? De que ahora el tema ambiental ya es prioritario en la región del Cusco. Y no solamente el tema ambiental, sino también el cambio climático. Hermanos, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su exposición al Magíster Roberto Rojas Céspedes, gerente regional de recursos naturales y gestión de medio ambiente del Gobierno regional de Cusco, quien ha compartido con nosotros el balance de la gestión del cambio climático en esta región tan histórica como es el Cusco. Vamos a proceder seguidamente con una mesa redonda desde las regiones, avances y retos en la gestión e institucionalización del cambio climático en las regiones. Esta mesa redonda lo va a dirigir la arquitecto Lenquiza Angulo Villarreal, coordinadora nacional del programa de adaptación al cambio climático. La invitamos al arquitecto Lenquiza Angulo para que pueda moderar esta mesa redonda. La recibimos con un fuerte voto de aplausos, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Siguiendo con este segmento que da voz a los gobiernos regionales, se me ha encargado moderar este panel o esta mesa redonda, donde queremos también conocer los avances de otras regiones que así como Cusco han emprendido importantes iniciativas de cara a la gestión frente al cambio climático en función de las peculiaridades que este proceso tiene en cada uno de los espacios territoriales de nuestro país. Así que cuatro gobiernos regionales han sido invitados a participar en esta mesa redonda para responder algunas preguntas que hemos formulado respecto a los avances que se han logrado en los últimos años en su región, pero también respecto a los retos o desafíos futuros que visualizan. Así que voy a invitar al señor Mario Ríos, gerente de la autoridad regional ambiental del gobierno regional de San Martín, a que nos acompañe en esta mesa redonda, igualmente a Ronald, por favor, en cualquier sitio. Un aplauso para Mario Ríos, igualmente por favor a Ronald Ruiz, él es gerente de recursos naturales del gobierno regional de Piura. Ronald, si nos acompañas, por favor. Y también a Francisco Medina Castro, gerente de recursos naturales del gobierno regional de Apurímac. Por acá, Francisco, gracias. se había invitado también al gerente de recursos naturales del gobierno regional de ICA, el señor Steve Martans, pero todavía él no está, me dicen que en cualquier momento va a llegar, ¿sí? A las cinco, ya, bueno, ojalá que llegue a tiempo. Bueno, vamos a empezar esta mesa, hemos formulado dos preguntas sobre los avances que se tienen en la región, en sus respectivas regiones, respecto a la gestión frente al cambio climático, pero antes quisiera compartir brevemente algunos pequeños datos. A finales del 2013, el Minam hizo un balance sobre el estado situacional al interior del país respecto a la gestión frente al cambio climático. ¿Cómo se encontraban los gobiernos subnacionales, pero particularmente los gobiernos regionales? ¿Qué avances tenían en términos de políticas, en términos de institucionalidad, fortalecimiento de capacidades, inversión pública relacionada a este tema? y los resultados arrojaban un avance realmente heterogéneo, desigual también, poco menos que la mitad de gobiernos regionales tenían sus políticas públicas frente al cambio climático, vale decir, sus estrategias regionales de cambio climático. se identificaban muchos problemas de índole de información para tener más elementos para que las políticas de cara al cambio climático sean más fuertes, más robustas, también problemas en términos de las capacidades que requerían ser fortalecidas, desarrolladas para encarar con eficiencia el manejo de estos procesos. Entonces, había un número de limitaciones que fueron identificadas, pero también se revelaban avances, avances que tienen que ver con la exploración que hacían distintos gobiernos regionales en torno a cómo fortalecer la institucionalidad no solamente pública, sino abrirse a espacios de concertación con la sociedad civil, en la medida en que, como bien se ha dicho también en la mañana de hoy, este es un tema que no es solamente de competencia del Estado, es un tema que nos involucra a todos y que debe de articular a Estado, a sociedad civil y a empresa. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción de algunos hallazgos, de hecho, eran muchos más los que tuvo el MINAM a partir de este informe de balance, queremos saber qué es lo que ha cambiado en estos dos últimos años, cómo se ha avanzado en las regiones que ustedes representan, pero también hay elementos nuevos, ustedes representan administraciones regionales nuevas, que se han instalado este mismo año, entonces, qué procesos están continuando, qué procesos que datan de tiempo atrás y desde las gestiones anteriores han tenido continuidad a partir de estas nuevas administraciones, pero también qué nuevos énfasis desde la perspectiva de las prioridades que tienen los gobiernos regionales actuales que ustedes representan, también se está imprimiendo ciertas características o peculiaridades a la gestión que respecto a este tema tienen los actuales gobiernos regionales, entonces, queremos conocer esto, pero también qué desafíos también están ustedes identificando, creo que han preparado presentaciones PPT, sí, sí, ya entonces, en la medida que creo que, bueno, pensábamos que iba a ser un diálogo, pero en todo caso, si han presentado, si han elaborado presentaciones, para que haya igualdad de condiciones, presentaremos todas, sí, empezamos por quien, a quien tengo inmediatamente a mi izquierda, sí, al gerente del gobierno, perdón, al gerente de la autoridad regional ambiental del gobierno regional de San Martín, vamos a disponer de diez minutos, diez minutos, así que les vamos a rogar que sean, que puedan ser lo más resumidos posible, de manera que si llega el representante del gobierno regional de ICA, tenga oportunidad también para participar, y si no llega, daremos unos dos minutos adicionales para los mensajes finales, sí, así que yo voy y me toca la incómoda tarea de estar midiéndoles el tiempo y comunicarles. Bueno, muchas gracias, buenas tardes con todos y con todas, primero agradecer a los organizadores de este evento por estar en Cusco, una ciudad histórica donde nos, cada vez nuestra identidad se fortalece, efectivamente hay procesos que San Martín ha empezado no ahora, ni hace dos años, y quisiera decirles esto porque San Martín viene trabajando políticas públicas aproximadamente hace diez años atrás, hemos empezado con un tema de ordenamiento territorial y queremos que al 2021 el plan bicentenario seamos una región competitiva, que nuestros recursos naturales estén valorados económicamente y que tengamos un PBI sin comprometer nuestro capital natural, ¿no? Hemos incorporado en el plan estratégico institucional el tema de recursos naturales sostenibles en los reinos de territorio con enfoque de coquina hidrográfica y mejorar la gestión ambiental incorporando la gestión de riesgos en el contexto de cambio climático. Yo quería por el poco tiempo que tengo más o menos recoger lo que en la mañana dijo el viceministro Quijandría cuando se señalaba de que no se puede gestionar un país o regiones con límites políticos administrativos. Eso es San Martín con sus límites políticos administrativos, sus diez provincias, estas son áreas protegidas, tenemos el bosque de protección Alto Mayo, Cordia Escalera, Cordia Azul, el Parque Nacional Río Aviseo, tenemos el mapa de comunidades nativas reconocidas y tituladas, porque hay muchas que están reconocidas, no tituladas, otras no están reconocidas y tampoco tituladas. Tenemos el mapa de bosque de producción permanente, el mapa de concesiones forestales, el mapa de zonas de conservación y recuperación ecosistémica, producto de la zonificación y ordenamiento en la región, tenemos el mapa de concesiones y secciones en uso. Creo que es importante señalar eso, porque San Martín como política pública hemos aprendido, porque hemos sido o somos una de las regiones más deforestadas en la Amazonía, hemos aprendido que destruir bosques es un mal negocio, lo hemos aprendido con golpes, hemos aprendido porque cada vez el tema de las inundaciones, de los derrumbes, los deslizamientos y los incendios nos golpean cada vez más y cada vez el agua en cantidad, calidad y oportunidad lo tenemos menos. En ese sentido, es que San Martín ha empezado a otorgar derechos, aproximadamente ahora tenemos 600 mil hectáreas de bosques que hemos otorgado a rondas campesinas, a comunidades nativas, a ONGs, a asociaciones de agricultores que están apostando por la conservación. El mapa que ustedes ven ahí que está vestido de polígonos es el servicio como está dibujado San Martín y es el sistema regional de conservación. Ese es el gran paraguas sobre la cual las políticas públicas se van implementando. Tenemos toda una institucionalidad conformada por autoridades, por actores y usuarios del bosque articulados con el nivel local, regional y central, alineados a las políticas públicas. Hemos otorgado, hemos delegado funciones en materia forestal a cuatro gobiernos locales y eso puede ser un hito importante en el Perú porque todavía no hemos visto cómo los gobiernos locales se involucran en la conservación del ambiente y en los bosques. También hemos determinado que nuestra realidad por ser una región en selva alta está vinculada con el tema de cuencas hidrográficas. El Perú es un país de cuencas y eso nadie lo puede negar, ¿no? San Martín no es ajena a esta realidad y es por eso que hemos determinado trabajar una propuesta de seis unidades hídricas y de territorial y de riesgos porque cuando uno ve el mapa fisiográfico de San Martín claramente está dibujado como un papel derrugado. Y en el nivel de aproximaciones sucesivas que tenemos en San Martín hemos empezado con un ordenamiento con uno en 250 mil con nuestros límites políticos administrativos pero eso no puede continuar. No puede continuar porque no nos da indicadores de desarrollo sostenible, no nos genera indicadores que sean que tengan vinculación ecosistémica y es por eso que en San Martín hemos decidido ir a un ordenamiento por cuencas hidrográficas y eso es lo que ocurre normalmente ¿no? Tenemos el distrito A, B y C todos con sus instrumentos de gestión con sus límites políticos administrativos pero nadie gestió la cuenca hidrográfica y lo que estamos pasando justamente es a que todos tantos actores sociales como del Estado y otros actores tengan una mirada común de desarrollo en el cual tengamos una visión compartida en la gestión del agua y las cuencas ¿no? Un elemento importante también es que no puede haber inversión pública si es que no tiene un componente de infraestructura natural y eso es lo que siempre se ha hecho ¿no? La parte ingeniería perfecta pero cuando vemos de dónde viene el agua no hay nada de inversión en infraestructura natural y es por eso que en San Martín estamos apostando en recuperar nuestras cuencas hidrográficas la cuenca El Cumbasa donde está asentada Tarapoto es una cuenca muy pequeña muy golpeada en estrés hídrico y que el Estado está invirtiendo aproximadamente 35 millones de soles para poder recuperar los servicios ecosistémicos y esta lámina creo que es importante ¿no? Eso refleja una serie de políticas públicas que venimos implementando porque San Martín en el 2021 y probablemente lleguemos a ser la primera región en la Amazonía con deforestación cero deforestación neta cero ¿no? Y ese es un gran reto que tenemos pero no lo podemos hacer solos lo dijo la doctora Fabiola todos tenemos un papel que jugar en la sociedad el agricultor que indiscriminadamente quemó un bosque tiene responsabilidad y el Estado no va a estar detrás de él ¿no? Entonces el control forestal que venimos trabajando los incentivos en promover la agroforestería y la reforestación la infraestructura vial que se ha construido en San Martín las redes de energía y servicios que están otorgando están haciendo que la inversión privada esté llegando tenemos uno de los grandes viveros privados en San Martín Reforesta Perú está en San Martín por lo tanto la inversión está llegando en materia forestal la nueva ley forestal nos está ayudando porque ahora las penas son mucho más severas y van a desincentivar el tema natal y legal entonces San Martín desde el año 2013 ha empezado a tener una curva decreciente en lo que es deforestación pero les digo que no podemos ser los solos estamos vinculados con programas presupuestales a nivel nacional pero lo que queremos y exigimos es que esos programas presupuestales si están en diseño o están en reformulación seamos los que nosotros estemos también formando parte de ese proceso y no solamente eso queremos que estos procesos como son el Fondo Noruego el YICA y otros procesos más no tengan la lentitud que tienen ahora que sean rápidos que sean ágiles porque el compromiso que hemos asumido en San Martín de conservar está dado pero esa voluntad puede caerse cuando no los actores usuarios del bosque no encuentran un soporte económico y el bosque no es solamente de aire limpio ni de aves ni de agua es un tema económico si el bosque y sus cadenas de valor no están articuladas y no generan una economía en el actual usuario todo este proceso que estamos trabajando podría haberse afectado y de pronto no lleguemos a 2021 ser la primera región en el Perú en la Amazonía con desforestación cero por lo tanto creo que ese es el gran reto que nos anima a seguir trabajando con el concurso de los gobiernos locales con el concurso del gobierno regional y con todos los actores usuarios de nuestra región gracias Gracias Mario por compartir los avances de tu región vemos todos los énfasis en el tema de la gestión en torno al tema de bosques es un tema que marca la gestión del gobierno regional en este tema vamos a dar la oportunidad a Ronald Ruiz gerente recursos naturales del gobierno regional de Piura a también compartir con nosotros sus avances bien buenas tardes estimados amigos y amigas reciban el cordial saludo cálido saludo de la región Piura de su gobernador regional el ingeniero Reinaldo Gilbeck y de nuestra gerencia regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente el tema del cambio climático pierde su carácter abstracto en Piura cuando lo vinculamos a uno de los fenómenos que la teoría indica es dramatizada o agudizada por el cambio climático que es el fenómeno del niño que lo tuvimos en el año 83 que nadie pensaba se iba a repetir en el 97 98 y ahora estamos en toda la etapa de prevención justo en la noche tenemos un simulacro ante el fenómeno del niño de donde la teoría indica todavía como una hipótesis que el cambio climático agudiza la recurrencia incluso la dureza del fenómeno del niño que en este caso se esperaba iba a ser un meganiño todavía estamos a la expectativa de lo que pueda pasar previniendo haciendo obras de prevención en los ríos las defensas ribereñas en los drenes pero ahí vamos pues en este caso de la exposición que les quiero compartir rápidamente con ustedes quería tocar tres temas rápidos el contexto general los avances y los desafíos que tenemos con relación a nuestra estrategia regional de cambio climático como ustedes conocen dentro de los objetivos del milenio cuando ya aterriza en los objetivos de desarrollo sostenible hay varios que están vinculados a la temática ¿no? el cambio climático el agua la flora la fauna las actividades sostenibles son parte de donde nos estamos guiando como un marco general en la estrategia para el contexto nacional hemos seguido los aportes que las contribuciones que del nivel nacional se están comprometiendo como país y como región al cumplimiento con miras a la COP21 ¿no? hemos seguido la estrategia nacional de cambio climático que nos guió ya para hace unos buenos años en la estrategia regional quizás una de las características de Piura es que mantiene la sustancia de sus principales procesos ambientales temáticos ambientales a pesar de los cambios de gobierno que puedan ocurrir Piura tiene como solidez como fortaleza que la mayor parte de los funcionarios y los especialistas se mantienen desde hace ya más de una década trabajando en estos temas por lo cual para nosotros en ese campo del recambio gubernamental no nos ocasiona mayores problemas porque tenemos las líneas maestras ya trazadas independientemente de la persona que puede estar a cargo de la gerencia o del cargo regional respectivo tenemos varias ordenanzas que han validado la estrategia regional ya desde 2011 tenemos un grupo técnico muy activo que está representado por los principales especialistas de Piura en cambio climático son catedráticos son doctores son gente muy preparada que viene desde el año 83 prácticamente en estos temas por eso es que nuestro grupo creo que es uno de los más potentes en este campo contamos con el proyecto TAC que es un proyecto con enfoque territorial gracias a Naciones Unidas que abarca los departamentos o regiones de Piuritumbes un proyecto de desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático va está desarrollando en estos momentos consultorías alrededor de los temas de salud de agricultura nos está preparando perfiles y escenarios climáticos un programa regional integrado de cambio climático un portafolio de inversiones estamos también actualizando la estrategia regional en estos momentos tiene varias etapas entre ellos figura también para los avances lo que estamos haciendo recogiendo los últimos aportes nacionales lo de la CO21 todo lo hacemos de manera participativa siempre con muchos talleres también con el apoyo del PNUT y consultorías especializadas que nos permiten tener información técnica muy sólida muy bien sustentada estamos también alineándonos a lo que se refiere a las últimas políticas nacionales tanto como la del CEPLAN que ustedes conocen ha sacado algunas directivas para la formulación de planes y estrategias estamos manteniendo esa línea de articulación las guías que produce el MINAN también para la actualización de las estrategias regionales y los contenidos de la estrategia regional que están dados por estas guías que van desde el diagnóstico la planificación la institucionalización y las políticas tenemos en nuestra estrategia regional una visión estratégica que se podría resumir estos párrafos diciendo lo que quisiéramos es que la población piurana entienda el cambio climático y sepa cómo adaptarse y sepa cómo mitigarlo esa es la esencia de lo que se plantea en nuestra estrategia regional está muy articulada a los objetivos nacionales de la estrategia tiene una relación directa y ya en su actualización estamos siguiendo todas las fases del proceso que inician pues desde el diagnóstico el análisis de los actores las fortalezas la fase de implementación el seguimiento el monitoreo y la idea clave que queremos digamos como novedad que ya la tenemos de algún modo en el plan de desarrollo regional concertado es que lo que planteemos en la estrategia regional de cambio climático esté vinculada directamente al plan de desarrollo regional porque si no no vamos a tener presupuestos para poder desarrollar las actividades que ahí se contemplan entonces digamos la novedad ahora es que intentamos articularnos fuertemente al plan regional entre los principales desafíos que tenemos bueno está lo que queremos aportar a la estrategia desde el punto de vista de la diversidad biológica desde los temas de cambio climático de los temas de certificación es decir tratar de unificar las diferentes convenciones internacionales que se aplican a nivel regional esto porque porque generalmente las instituciones que trabajamos estos temas son las mismas y el grupo de especialistas aún cuando hay cierta especialización son los que siempre nos reunimos entonces lo que dijimos bueno ahora hay que pensar cómo aprovechamos cómo hacemos una sinergia especial entre todos estos especialistas que trabajan en las diversas convenciones y podemos tenerlas articuladas entonces en esta última imagen muestra qué es lo que en resumen estamos planteando por ejemplo en cambio climático el proyecto TAC tenemos un proyecto también de cuencas hidrográficas vinculado al cambio climático que es incluso binacional trabajado entre el gobierno regional Piura y la municipalidad de Loja también varios organismos no gubernamentales están trabajando el tema de cambio climático alrededor de la temática del agua el consejo de recursos hídricos tiene en su plan de gestión un componente de gestión de riesgos y cambio climático en biodiversidad quizás lo más novedoso es que hemos avanzado con áreas de conservación privadas es decir con comunidades campesinas actualmente hemos logrado reconocimiento de tres que se suman a una que ya existía desde el año pasado más un área de conservación regional cuya novedad es que va a ser el primer área regional que va a tener un contrato de administración con una ONG que ha presentado su propuesta de trabajo además esta área de conservación está premiada porque también tenemos el primer proyecto que se va a sustentar de captura de carbono para venta de bonos pensamos obtener algunos recursos ahí y también un PIB que está por salir ya el próximo año para reforzamiento de capacidades y aprovechamiento de los servicios ecosistémicos está el tema de la desertificación y lucha contra la sequía nos hemos fijado con esto del FEN para nosotros es una oportunidad bueno esperamos que no sea extraordinario y nos contentamos con que sea fuerte pero la meta que nos hemos planteado en esta comisión es de 100 mil hectáreas 100 mil hectáreas de reforestación tanto por uso de semillas en minoría como sobre todo por revegetación natural por la regeneración propia que el fenómeno del niño nos hace una meta ambiciosa pero juntos todos lo podemos y finalmente en conservación de bosques estamos muy atentos al programa y a la estrategia nacional de bosque hemos hecho una alianza con Tumbes Piura Lambaye que también es una novedad una plataforma macro regional para trabajar los cuatro millones y medio de bosques secos que tenemos como un componente dentro de la estrategia nacional de bosques bueno esto es de una manera rápida amigos lo que les vengo a comentar de la experiencia pirana muchas gracias gracias bueno Ronald ha destacado muchos elementos valiosos que yo quisiera resaltar como lecciones que vale para todos la continuidad en la gestión que importante con líneas maestras que se trazan y que independientemente de los cambios de administración tienen continuidad esto tan importante en una temática que tiene que ser pista en una perspectiva de largo plazo como es la gestión frente al cambio climático entonces enhorabuena y eso es un tema que es creo que un tema que sirve de lección para todos otro elemento también que destaca es el tema del alineamiento y la articulación entre políticas las políticas regionales tienen que tener vínculo alineamiento articulación con las políticas nacionales y Ronald nos dice lo que están haciendo la actualización de la estrategia regional de cambio climático está tomando como base la estrategia nacional de cambio climático pero también las directivas que emanan del CEPLAN las guías para los planes de desarrollo concertados y como estos planes de desarrollo concertados se tienen que enmarcar también en objetivos estratégicos sectoriales entonces esto también marca la pauta de una tarea que es común para todos bueno ahora sí pasamos a Francisco igualmente Francisco compartir con nosotros los avances de tu región y los desafíos bien gracias gracias por la invitación yo este quiero empezar poniendo un inicio al contexto de Apurímac Apurímac en sí es una región que ha recibido muy poca cooperación internacional referida a la gestión de recursos naturales de la biodiversidad o del cambio climático en los últimos 50 años la mayor parte de los fondos de cooperación internacional han ido más hacia procesos de desarrollo rural felizmente a mitades y fines de los 90 hay una convergencia positiva entre lo que es el desarrollo rural y la gestión de la biodiversidad y es ahí donde empiezan a haber vínculos entre estos dos temas y se habla de bionegocios se habla de este indivisibilidad entre lo que es los recursos naturales y el desarrollo mismo de las comunidades y entonces en Apurímac empieza a haber un aporte muy significativo en los últimos seis años siete años con ya con un proyecto específico como es el PAC el proyecto de adaptación al cambio climático orientado específicamente a generar capacidades para la adaptación al cambio climático y es a partir de ahí que se inicia un proceso de institucionalización con la creación de una unidad operativa regional con la elaboración participativa de la estrategia regional de cambio climático con un acompañamiento a las universidades locales para la investigación con una serie de iniciativas para fortalecer el grupo técnico de vulnerabilidad y se empieza a generar una institucionalidad luego en los últimos cuatro años entran dos proyectos importantes como es el proyecto manejo sostenible de la tierra y el proyecto proder que empiezan a visualizar las otras dos estrategias como es la estrategia de biodiversidad y la estrategia de lucha contra la desertificación y aquí es donde empieza a haber una mayor integración entre las entre las tres convenciones y también una mayor articulación y por lo tanto una mayor cobertura con respecto a estos tres aspectos importantes entonces esto permite que al 2015 Apurímac ya pudiera haber contado con un sistema regional de gestión ambiental actualizado con una CAR institucionalizada y actualizada con una agenda ambiental con un plan de acción ambiental con una estrategia regional de biodiversidad una propuesta de estrategia de lucha contra la desertificación un plan de implementación de la estrategia regional de cambio climático entonces sin embargo por la misma niñez llamemos así o la misma la juventud de este proceso ha tenido sus bemoles con respecto al empoderamiento de los actores Apurímac no escapa al tema presupuestario al tema de personal actualmente yo soy el gerente tengo un subgerente una subgerencia con una plaza y la otra subgerencia no la tengo y estoy cubriendo con un personal nombrado y entonces estamos fortaleciendo la gerencia para poder trabajar todos los aspectos y las funciones que la Contraloría luego nos va a auditar el otro aspecto que tenemos que conversar ya San Martín lo habló les voy a este imagínense que este es Apurímac según Raimondi Apurímac es un papel arrugado Antonio Raimondi lo dijo ¿qué implica esto? esto implica que Apurímac tenga por lo menos siete frentes climáticos siete patrones climáticos ¿ok? todos ellos no pasan del subhúmedo o sea el clima más húmedo es un subhúmedo montano ¿ok? entonces los patrones climáticos que hay en Apurímac son entre árido a subhúmedo con precipitaciones que van entre cien milímetros al año y hasta mil doscientos milímetros al año esto implica que el fenómeno del niño tenga una estocasticidad en los últimos dos niños el niño del 83 84 fue seco el niño del 97 98 fue húmedo esto implica que como decía el viceministro en la mañana el cambio climático tiene que llegar hasta el nivel local y esto implica una serie de retos que también tiene que ver con cómo vemos la conservación de la biodiversidad cómo establecemos esa relación de las comunidades campesinas con esa verticalidad y esa diversificación de pisos para asegurar su adaptación al cambio climático sobre ese contexto es de que quiero acelerar mi presentación y entonces a partir de esta gestión todo y con este contexto que les he dicho no quiero decir el otro contexto además socioeconómico todas las acciones en la región están orientadas a trabajar la adaptación al cambio climático la mitigación pero trabajando las tres las tres convenciones y a nivel local tenemos que promover la biodiversidad pero como hay un vacío de información tenemos que entonces estar hablando de el manejo de ecosistemas el manejo de paisajes el manejo de corredores y para eso estamos promoviendo recién un sistema de conservación regional que pueda comprender de alguna manera algunas especies que no conocemos y que podrían estar amenazadas y que podrían ser únicas pero también hay un tema vital para el tema de adaptación a cambio climático que tiene que ver con la agrobiodiversidad y las comunidades que están ligadas a ellas entonces para nosotros es prioritario y en ese sentido estamos promoviendo por ejemplo zonas de agrobiodiversidad además de articularlo con lo que ahora es el protocolo de Nagoya la lucha contra la desertificación el 90% del territorio apurimeño tiene tierras de uso de protección de uso forestal y de uso agrostológico entonces estamos hablando de una zona totalmente vulnerable a las distintas limitaciones entonces tenemos que estar también conscientes de que los sistemas de producción tienen que considerar los riesgos de la desertificación los riesgos de la el sobrepastoreo los riesgos de el de pérdida de biodiversidad y la adaptación a cambio climático tiene que ver con la mejora de la gestión de los riesgos en que aseguren las inversiones y los instrumentos de gestión a nivel comunal estamos trabajando con 266 comunidades en este año hemos ya instalado 7 comisiones municipales ya en las 7 provincias y 7 sistemas de información ambiental local a nivel regional tenemos todos los instrumentos que les comenté pero además estamos promoviendo un sistema de monitoreo de evaluación integrado de las 3 estrategias regionales como estamos operativizando este año capacidades a partir de un diplomado de formulación de PIB incorporando análisis de riesgos capacidades a los funcionarios provinciales funciones como estamos trabajando a nivel de funcionalidad ya la oficina de estudios y proyectos aplica el análisis de riesgos en preinversión la gerencia de infraestructura está promoviendo nuevas tecnologías y estamos dando asistencia básicamente eso es lo que estamos trabajando acá y el reto en realidad es cumplir lo que estamos planificando ese es el principal reto en esta gestión gracias Francisco muy bien brevemente yo quiero resaltar antes de pasar a nuestro siguiente invitado el énfasis que hace Francisco respecto a la articulación entre las tres convenciones este es un punto clave tenemos que ganar en eficiencia en la gestión es posible manejar una gestión articulada integrada en aquellos campos en los cuales convergen o tienen aspectos en común estas tres convenciones seguramente que sí más aún en el nivel territorial este es un imperativo para ganar en eficiencia en la gestión y esto están trabajando en esta perspectiva nos consta nos están trabajando bien en la región en la región de Apurímac bueno solamente informarles también que se están distribuyendo unos formatos para la formulación de preguntas a cualquiera de nuestros cuatro invitados de manera que también van a pasar a recogerlos para hacerse llegar finalizamos esta ronda con el señor Steve Martins él es gerente de recursos naturales del gobierno regional de ICA y también va a abordar estos dos temas que han tratado sus antecesores que es comunicar los avances que tiene la región respecto a la gestión frente al cambio climático e identificar también los desafíos futuros que encaran también bien muchas gracias muy buenas tardes con todas y todos es un gusto estar nuevamente en Cusco bueno y se nos ha invitado a la región ICA le transmito el saludo cordial de nuestro gobernador el ingeniero Fernando Sillones Benavides nuestro gobernador regional por ICA bueno en efecto tengo a mi cargo la gerencia regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente que venimos haciendo en ICA vamos a contarles en estos breves minutos de manera muy comprimida lo que venimos trabajando en nuestra región bueno somos un gobierno nuevo una nueva gestión tenemos 10 meses de gestión bueno y hemos tratado de reactivar si se quiere digamos todo lo concernente al componente ambiental dentro de ello obviamente el tema de cambio climático somos convencidos que para hablar de cambio climático en ICA primero debemos de partir así como en cualquier otra región por conocer lo que tenemos no podemos pretender gestionar lo que no conocemos y hacia eso ha ido nuestro primer esfuerzo un conjunto de actividades abocadas a trabajar con todas las instituciones que tienen competencia o están asociadas al componente de cambio climático en la región dependan del aparato del gobierno regional o del gobierno central que tienen sus órganos desconcentrados con injerencia en la región ICA estamos trabajando en ello permanentemente eso es una acción paralela frente a todas las actividades que venimos implementando de ICA se sabe cosas muy interesantes acabamos de ser designados digamos como la tercera región más importante o que destaca en competitividad siempre cuando se menciona ICA se dista mucho aparentemente de una región con índices de extrema pobreza pero bueno no todo es color de rosas también tenemos problemas muy críticos y muchos de ellos obviamente asociados al tema de cambio climático estamos ubicados al sur de la región Lima si hablamos de cambio climático muchos de los efectos que están digamos impactando a la región y consecuentemente el aspecto productivo es en la parte marino-costera tenemos coincidentemente la mayor parte de las áreas naturales marino-costeras de todo el Perú están concentradas dentro de la región ICA la Reserva Nacional de Paracas la Reserva Nacional de San Fernando y algunas unidades de la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras eso de por sí ya es gravitante para digamos que incluso el propio gobierno central le ponga un énfasis a la gestión de estos ecosistemas y obviamente el cambio climático está estrechamente asociado a los ecosistemas marino-costeros el niño por decirlo así de manera rápida obviamente tiene todos sus orígenes obviamente asociados al tema marino ICA o el mar de ICA es una de las tres zonas más importantes del mundo en afloramiento y a partir de ahí viene la importancia en su productividad marina y consecuentemente económica dicho sea de paso bueno tenemos una gran cantidad de desierto y algo que también muchos iqueños incluso desconocen y hoy día rápidamente quiero compartir con ustedes ICA no solamente es desierto no solamente es uva o es agroexportación ¿no? tiene serranía esteparia tiene más de 20.000 hectáreas de ecosistema de puna tiene poblaciones de vicuñas tiene poblaciones de guanacos entonces ese aspecto esos detallitos por ejemplo poco se conocen es más los iqueños poco lo conocen ¿no? y bueno estamos en este afán de primero dar a conocer esa información cambio climático cuando hablamos de cambio climático en ICA siempre lo asocian a los desastres naturales tenemos que echar una mirada a la historia y bueno las grandes inundaciones siempre han azotado no solamente el norte del Perú o eso es lo que más se conoce pero ICA también ha sido digamos recurrentemente afectada por los embates de las lluvias intensas producto obviamente del fenómeno del niño en el año 63 y luego lo que está más fresco que es del año 98 estamos preparándonos al igual que otras regiones para lo que se podría venir en el verano que se aproxima y obviamente así como hay abundante agua ante un niño también padecemos la escasez del agua paradójicamente justamente en este momento una de las actividades importantes que se han insertado y aquí ya quiero entrar al corazón de mi intervención es justamente la estrategia regional de diversidad biológica gracias al apoyo del ministerio del ambiente hemos logrado concretar después de dos años de trabajo digamos obtener nuestra estrategia regional diversidad biológica y en este momento estamos diseñando de manera concertada de manera participativa el plan de acción y que ya también estamos casi en la etapa final otro aspecto importante es que estamos incorporando en este momento en el proceso de actualización del plan regional de desarrollo concertado el enfoque de cambio climático en realidad estamos fortaleciendo todo el enfoque medioambiental que era bastante débil en la anterior PDC entonces eso es un aspecto importante porque no podíamos continuar hablando de temas ambientales menos aún de cambio climático cuando todos todas las unidades funcionales que dependen del gobierno regional obviamente no lo tenían inserto en sus actividades en sus planes operativos entonces era simplemente pura conversación entonces eso estamos haciendo un cambio radical en este momento al insertarlo en el plan regional de desarrollo concertado bueno la primera y segunda parte del proceso voy a contarles básicamente lo que venimos haciendo es construir digamos el plan de acción a partir de este documento que les acabo de mostrar son reuniones que se han hecho con todos los sectores de manera participativa aquellos sectores reitero que dependen como aquellos que no dependen del gobierno regional de ICA incluso la propia sociedad civil organizada que digamos de manera muy interesante producto de este digamos esta circunstancia este entorno que estamos viviendo actualmente por el evento del fenómeno del niño digamos se encuentra muy a la expectativa y muy activa para participar en ese proceso luego hemos tenido la tercera parte que de igual manera son talleres básicamente para la validación y la cuarta en la quinta etapa tenemos ya un taller participativo para la validación de la hoja de ruta en esta parte nos encontramos en este momento la acabamos de concluir esta semana cuáles son nuestros retos y desafíos obviamente al igual como me han antecedido mis colegas es materializar las actividades y las acciones que están diseñadas y programadas en este plan de acción que obviamente se desprenden de nuestra estrategia y ante ello ya incluso venimos de manera paralela al diseño ya venimos implementando algunas acabamos de cerrar un acuerdo gracias al Ministerio del Ambiente y al PNUD la semana pasada hemos estado con los expertos de la NOA han venido al Perú y hemos tenido una reunión y se va a trabajar obviamente en lo que respecta el cambio climático en el aspecto de adaptación vamos a desarrollar la primera experiencia de la planificación espacial marina costera entonces con el patrocinio el apoyo la asistencia técnica de esta agencia norteamericana entonces la NOA va a diseñar el primer piloto y se van a sumar otras instituciones más a este proceso estamos trabajando en una mesa de diálogo con los hermanos de Huancabelica para también atender el tema de llegar a los mejores acordos para el tema de agua los recursos híricos es importantísimo y si bien tenemos un gran potencial queremos que ese gran potencial sea sostenible en el tiempo entonces necesitamos agua para las cuencas obviamente que comparten Ayacucho, Ica Huancabelica, Ica básicamente eso y tenemos una una gran expectativa por eso muchas gracias gracias Steve me han informado de que no va lamentablemente no vamos a poder tener este segmento directo de preguntas y respuestas por razones de tiempo porque ya estamos bastante rezagados no obstante quienes han formulado sus preguntas por favor hacerlas llegar porque se van a consolidar y parece que al final del día va a haber una apertura a todo el conjunto de inquietudes que puedan haber surgido de estas participaciones yo quisiera solamente cerrar esta mesa destacando que hay muchos elementos en común en términos de los avances que nos muestran las regiones han podido compartir los avances que tienen en términos de la formulación de distintos tipos de políticas políticas específicas en torno al cambio climático las estrategias regionales en algunos casos recientemente formuladas en otros casos que ya entran en un proceso de actualización lo que quiere decir que ya han pasado por un primer momento también de prueba de estas políticas como estas también tienen correlato influenciando en otro tipo de políticas también territoriales ligadas a otros temas donde hablamos de la tan mentada transversalización de esta consideración de esta condición de cambio climático en otras políticas también territoriales avances en términos de la institucionalización fortalecimiento de la institucionalidad para manejar estos temas y no hay una receta no hay una vía única todos los gobiernos regionales exploran de acuerdo a sus condiciones a sus circunstancias al nivel de desarrollo institucional que tienen lo importante es generar respuestas respuestas que respondan a realidades propias específicas de cada una de nuestras regiones de ahí la importancia y un elemento que creo que sí aparece también nítidamente como un reto futuro todavía es que si bien es cierto del 2013 a la fecha hemos avanzado en términos de políticas en torno para manejar este tema siempre sigue constituyendo un reto para nosotros el pasar de las políticas a la implementación ese es otro asunto es otro asunto si para el diseño de las políticas necesitábamos cierta información de base científica que nos permitiera darle mayor solidez robustez a esas políticas ahora en la fase de la implementación seguramente tenemos otros desafíos otras limitaciones otros otros condicionamientos hemos escuchado que se exploran en el marco de estas estrategias el diseño de proyectos de inversión pública específicos o en otros casos también vías para articularlos a los programas presupuestales pero son distintos caminos en simultáneos que tenemos que transitar entonces cómo podemos manejar también indicadores que nos permitan hacer seguimiento a estos procesos un elemento clave que sigue apareciendo como un reto es cómo vinculamos estas estrategias regionales de cambio climático con los planes de desarrollo regional concertados que es la madre de todos los planes porque lo que no está en el plan de desarrollo concertado al menos entendemos que no tiene la vía de cómo concretarse en la realidad a través de proyectos de inversión pública o acciones públicas entonces cómo esto tiene que estar expresado dentro o tener expresión en los planes de desarrollo concertado quizá estamos en el momento oportuno porque en todas las regiones del país a través de las directivas del CEPLAN estamos en un proceso de actualización de los planes de desarrollo regional concertados pero ahí no queda la tarea porque esto también supone expresarlo en los famosos planes estratégicos institucionales de los gobiernos regionales y esto tiene que tener también expresión en los planes operativos institucionales entonces es toda una cadena de planificación toda una cadena por la cual hay que transitar en la gestión pública de manera que todo este cúmulo de planificación acciones estratégicas que se visualizan cobren realidad en acciones concretas que beneficien a las poblaciones vulnerables a las cuales pretendemos apoyar para fortalecer capacidades para reducir sus vulnerabilidades creo que esto es un desafío y lo tenemos presente para todos nosotros bueno con esto queremos agradecer a nuestros cuatro panelistas para quienes pido un fuerte aplauso muchas gracias también un fuerte voto aplausos por favor para la arquitecta Lenquizangulo quien ha moderado este momento de los avances en el nivel regional preso de los avances del un poco de los avances uno y y y y y y y Gracias.